Hola, soy Walter Buzán y bueno, muy contento de haber podido lograr hoy la victoria en una nueva Euro Challenge, fuera de calendario, pero muy contento que se haya podido celebrar. La organización como siempre de 10, espectacular el Club Náutico Vía Joyosa. Luego, bueno, las condiciones en el mar, muy técnico, un recorrido muy técnico de una primera parte con una ola de lado que te obligaba, que te exigía mucho físicamente. Luego, después de la isla de Benidorm, entraba un poquitín mejor, más de popa y bueno, ahí ya con la llegada al TEA en los últimos 2-3 kilómetros en agua más parada, a echar el resto, o sea que yo creo que muy bien, muy contento, sobre todo la gente al final, que lo que venimos a divertirnos, yo creo que lo pasó todo el mundo bien, o sea que muy contentos todos.